Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Nilex. Hace algunos videos les presenté esta pintura corporal que brilla en la oscuridad. Son bastante geniales, las probé sobre la piel de mi mano. Tiene colores bastante bonitos y las probé con esta luz ultravioleta. Se ve super cool. Bien, miren, se me ocurrió que podría probar estos colores con algunos de nuestros personajes. Aquí tengo a Barbie que me va a ayudar a modelar estos colores. Ok, Barbie se desvistió pero no va a mostrar sus partes secretas por supuesto. Aquí tengo un pincel. Vamos a empezar con su color favorito. Y hice algunas líneas aquí en el cuerpo. Ok, ya empecé con este verde Alien. Para que tenga un look bastante genial. Me parece que se ve muy bien. Ok, le agregué más colores. Es importante lavar el pincel antes de meterlo en un color nuevo. Ok, Barbie ya está lista. Todo está oscuro. Aquí tengo mi linterna de luz ultravioleta. Y... Ahí está Barbie Alien que brilla en la oscuridad. En muchos colores. Creo que es casi irreconocible. Parece que viene la de otro planeta. Una Barbie extraterrestre. Completamente... Me gusta muchísimo el resultado, de verdad. ¿Cómo te sientes Barbie? ¡Oh, brillo! ¡Me encanta! Sí, brillas de pie a cabeza. Y en colores bastante lindos. Azul, naranja, rosa, verde... ¿Qué te parece? ¡Oh, es maravilloso! Sí, me parece que es maravilloso. Espero que se hayan divertido mucho con este video. Si les gustaría que hiciera otros videos o tienen otras ideas de qué podríamos hacer con estas pinturas que brillan en la oscuridad, escríbanlo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like, vean el resto de nuestros comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós!